Hola, hola gente, aquí me encuentro en esto que es el Jardín Botánico Juan Williamson, 10 de agosto 1996, vamos a hacer una miradita en este hermoso lugar, muy cuidado. Jardín Botánico Juan Williamson, Bueno gente, con este hermoso paisaje que tenemos aquí, les digo que hoy les voy a mostrar una sorpresa, nos vamos a encontrar con uno de los moteros más importantes que tenemos en la Argentina, así que espero que sea una linda noticia para ustedes. Y este es nada más y nada menos que Chino Valentí. A ver, ¿qué tenés para decirnos a nosotros los pampeanos? Chino Valentí es uno de los referentes que tenemos en la comunidad montera y además él se dedica a investigar y grabar. Al mismo tiempo va relatando lo que va encontrando y manifestando las distintas leyendas, algunas historias que se encuentran a lo largo de su recorrido. En este caso Chino se encuentra visitando todo lo que corresponde a la Pampa y su pueblo, sus pueblos. Tenía ganas de encontrarme con él y acabo de encontrarme con Marta Delgado que es la única que tiene una moto posada aquí en Santa Rosa la Pampa y bueno, vamos a ver si logramos un encuentro con este gran motero y aparte un gran narrador de lo que va encontrando día a día con su cámara y su moto. Facultad de Agronomía, Producción Animal Calpón de Metabolismo, Oficinas y Aulas Bueno gente, como les decía aquí me encuentro visitando esta universidad es muy grande donde en esta es la parte más más chica de la universidad en la otra zona tenemos unas construcciones y unos edificios mucho más grandes aquí se encuentra, como decía el cartel donde están las aulas y donde los alumnos vienen a hacer su parte experimental lo que voy a hacer con Chino creo que lo que corresponde es dejar que él se explaye solo, tal cual como él es y que nos explique qué es lo que está haciendo en nuestro suelo pompeano y de esta manera yo los invito a ustedes a que recorran su hermosa página con todos los viajes que él realiza realmente se los recomiendo porque es uno de los referentes que tenemos bueno aquí estoy como les decía en la facultad de agronomía en este caso estamos en la parte de producción vegetal laboratorio, aula, oficina y invernáculo recorriendo un poco una de las universidades que tenemos en Santa Rosa bueno esto es el tambo aquí tenemos algunos terneritos suelitos algunos y estos son los que en algún momento vienen a a estimular para que se pueda producir la leche de sus mamás bueno gente como les decía estas son otras de las instalaciones que tiene esta universidad facultad de agronomía si ustedes alcanzan a ver allá todo aquello es lo que se está haciendo nuevo edificio grande pero ya disponen de otros edificios más para el trabajo que se hace desde los estudios hasta la parte experimental esto es un hibernáculo bueno ¡Gracias! 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 Más que nada lo que me gustaría es ¿Por qué elegiste La Pampa para hacer lo que estás haciendo? Bueno, yo en primer lugar porque soy un fanático del turismo nacional y entre otras cosas el paisaje pampeano a mí me moviliza mucho y me gusta y lo disfruto porque donde muchos viajeros que pasan por acá no ven el paisaje pampeano, yo he descubierto cosas increíbles acá en nuestra gran Pampa argentina pero sobre todo la gente que he encontrado yo ahora vengo viajando del oeste pampeano hice parte del norte pampeano también y la verdad que me he quedado maravillado con la gente que he conocido en esta provincia y bueno, he disfrutado mucho, mucho la transición del paisaje desde el oeste hacia el norte y centro de La Pampa, cómo va cambiando y vas saliendo de la profunda Pampa seca y te vas metiendo en la llanura... a la Pampa húmeda Sí, porque veo que recorriste el sur, recorriste todo el oeste y ahora estás justo en el punto de... porque yo realmente ya te hacía, cuando hiciste que te ibas a Buenos Aires pero por suerte te viniste de nuevo a Santa Rosa No, 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 todavía este... bueno, mañana voy a subir otro video de... 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 de Castec y Montenievas y este... y ya después, bueno, ya estoy trabajando en el... en el video de Winifreda también y después también con el de La Pampa lleva tiempo Yo estoy más que agradecido por... por alguien como vos que estés... este... haciendo lo que estás haciendo por nuestra querida Pampa este... yo soy defensor de... de lo nuestro... pero fundamentalmente de la Argentina por eso tenemos la banderita en todos lados... somos argentinos más que nada Bueno, muchísimas gracias a todos y la verdad que... es un gusto para mí pasar por La Pampa porque... disfruto mucho de los paisajes y es de verdad que... es una de las provincias que más disfruto a mí... este paisaje, como te decía recién, me moviliza mucho y descubro en estos lugares... este... cosas que en otros no ves porque en otros se te llena el... 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 la vista de... de montañas, de lagos, de pinos, de montes nevados y acá es como que descubrís en un lugar donde parece que no hay nada... este... cantidad de fauna... cantidad de flora... cantidad de... historias y leyendas... historia... mucha historia... mucha historia... muchas cosas lindas para descubrir en La Pampa por eso yo siempre... recomiendo a la... a la gente que no tengan a La Pampa como un lugar de paso... sino como un lugar para venir a descubrir... y a... a vivir experiencias únicas... y a... a la... a la... así me ha sticky... y a la... un ch suite... anuncias un頭 de la historia...